Muy buenas gente, en este video les voy a mostrar todos los cosméticos que regresaron tras mucho tiempo en la tienda de Fortnite Regresaron 3 cosméticos después de 353 días El primero sería Conejo Asaltante El siguiente cosmético sería Palito de Zanahoria Y el tercer cosmético sería este camuflaje Fiesta Primaveral La skin de Tío regresó después de 238 días Y estos 4 cosméticos regresaron después de 195 días El primero sería Flujo El siguiente sería Pulso El siguiente sería Hacha de Ambiente Y por último sería Brillo Sónico Y estos 3 cosméticos regresaron después de 186 días La primera sería Bombardera Playera Después le sigue el camuflaje Estrellita Brillante Y por último era la Delta Bombita La skin de Vix regresó después de 182 días Alas Resplandecientes regresó después de 174 días Y por último la Coneja Peleadora regresó después de 121 días Muchísimas gracias a todas las personas que utilizan mi código creador PSPI en la tienda de Fortnite ¡Gracias! 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 ¡Gracias!